Pero antes de irse a Mendoza, ¿hay algo que descubre Atima y Mahoma? ¿Qué opinas? Cuando le estaban enseñando la N, creo, habían escrito en el pizarrón Amo a mi Anita y Atima y Mahoma siempre buscaba su nombre y Raquel le ofrecía nombres, pero de esa época, no nombres como el de ella Entonces con el espejito viendo al pizarrón Amo a mi Anita se reflejaba como Atima y Mahoma Se reflejaba Atima y Mahoma y ahí ella recuerda Recuerda su nombre y por eso no está triste Bien, ¿era muy importante para ella saber su nombre? Sí, sí, pero ella la llamaba en silencio, ¿no? Sí, la llamaba en silencio ¿Por qué la llamaban? Porque no hablaban Era la única de los niños que no hablaban Bien Gracias 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 Gracias